En la Opinión TV estamos muy contentos de poder comunicarnos con usted nuevamente a través de este medio e informarle de los acontecimientos que consideramos pueden interesarle que han tenido lugar este día siempre acompañado de Hinder Peraza, nuestro colaborador y amigo en esta lide sola. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vernos. Y vamos rápidamente en materia, tenemos mucha información, a ver cuántas les alcanzamos a darle en el poco tiempo que tenemos. Brigadas del gobierno del estado informan sobre el nuevo sistema de transporte público, albricias, con el fin de dar a conocer las acciones que el gobierno del estado realiza para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad de Mérida y sus áreas conurbadas, esta semana arrancó la entrega de volantes con información de las nuevas rutas de camiones. Con módulos instalados en los puntos de mayor fluencia, personal capacitado explica a los pasajeros las nuevas disposiciones que se aplicarán con la implementación del sistema integral de transporte urbano SICTUR. Entre otras cosas, el nuevo esquema se va a aplicar en los circuitos Poniente y Plaza, Metropolitano, Poniente y Universidades, Santa Gertú y Escopó. Una de las disposiciones es que los paraderos estarán ubicados cada 200 o 300 metros donde estarán instaladas paletas de asecio y descenso que marquen los sitios o a la que la gente se eduque para no subir cada 20 o 30 metros como es hasta ahora. Premio a Isamal y la Gastronomía Yucateca El Pueblo Mágico de Isamal y el restaurante Kinich de esa misma ciudad recibieron del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana que preside Gloria López Morales el reconocimiento a la excelencia 2015 en una cena de gala que se efectuó este martes en la Ciudad de México en la cual se celebró que la gastronomía mexicana es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad. El premio que también recibieron los restaurantes Cardenal de la Ciudad de México y la Catedral de Oaxaca se otorgó a quienes trabajan por el rescate, salvaguarda y promoción de la cocina mexicana tradicional. Miriam Ascora Rejón, galardonada y directora general del restaurante Kinich agradeció a nombre de todos los cocineros y cocineras tradicionales por el reconocimiento del conservatorio y entre otras cosas digo que se sentía ahorrada porque para nosotros la gastronomía yucateca no necesita rescate está viva, sigue fuerte, cada día es aún más trascendental, se preparan diariamente los fogones de cada casa se degustan las mesas de cada rincón de la península y es un pretexto ideal para visitar Yucatán. En el Kinich se come de primera, me consta ya ni se mal. Hace años que fui también y he comido allá en ese restaurante. Pues si ya se te olvidó vamos a recordar un día de estos. Porque bajando de la pirámide pues te llegas caminando al restaurante. A lo mejor nuestro director se anime nos invita. Sí, estaría bien que rompa sus vacaciones de verano en la playa y nos inviten. Sí, bueno. Héctor Herrera Cholo, más vivo que nunca. La música de Charanga y la Jarana, la picardía de las bombas yucatecas y la comedia, elementos esenciales del teatro regional, volvieron al escenario la noche del martes con la puesta en escena La Huira Maravilla. Eso así se dice en yucateco, es La Huira Maravilla. La Huira Maravilla, con la que se rindió homenaje a Héctor Herrera Cholo, uno de los máximos exponentes de este género, a cinco años de su deceso. Ante un pletórico teatro José Peón Contreras, Jazmín López, mejor conocida como Tina Tuyú, pareja artística y en la vida real del histrión, ofreció junto con las actrices Narda Acevedo, Chonita, Betty Llanes, La Bomba y Berta Merodio. Les trabajaron con el desaparecido cómico, un montaje que trajo viejos recuerdos a los mayores y mostró parte de una herencia cultural a las nuevas generaciones. En otra nota presentan la edición español maya de la Constitución. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentaron ayer en el Senado la edición español maya de la Constitución para que los hablantes de esa lengua indígena en Guindana, Roca, Campeche y Yucatán puedan conocer y defender sus derechos. Del requisito es desde luego que sepan leer, ¿verdad? La diputada periodista Graciela Saldaña, quien impulsó el proyecto, destacó que el propósito de la iniciativa es generar conciencia sobre los derechos humanos esenciales de nuestros compatriotas, pues con esta publicación estamos ciertos de que aún la población que no habla maya se asomará al documento con interés. ¿Diputada periodista o periodista? Periodista, periodista del PRD. Abren convocatoria para adquirir ganado o material genético, en el marco de una inversión de poco más de 2.200.000 pesos, con la que el Gobierno del Estado está apoyando el repoblamiento y mejoramiento genético ganadero de Yucatán. La Secretaría de Desarrollo Rural acaba de hacer pública la convocatoria para acceder a esos créditos. El encargado del despacho de la SEDER, Carlos Carrillo Maldonado, firmó la convocatoria para impulsar este programa enfocado a las personas físicas que se dediquen a la producción y crianza de especies pecuarias, bovinas, ovinas o caprinas en la entidad. El objetivo es contribuir a incrementar la capacidad productiva de los ganaderos a adquirir especies o material genético. Los recursos serán por un monto de 1.472.500 pesos y el máximo por persona al año será de 120.000 pesos. Firma un convenio que reforzará el trabajo para combatir adicciones. En el marco de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, que busca impulsar tareas de previsión y control de este fenómeno, el gobernador Rolando Zapata Bello llamó a todos los sectores sociales de la entidad para aprovechar el acuerdo y articular esfuerzos conjuntos a fin de hacer un frente común y efectivo en la materia. Acompañado por el titular de la CONADIC, Manuel Monagón y Cal, destacó al gobernador que el acuerdo cuenta con una base de esfuerzos previos del Gobierno Federal y con resultados de la encuesta estatal de adicciones realizada en 2014. Bueno, durante el evento realizado en el Centro de Comisiones Yucatán en el siglo XXI, Monagón y Cal reconoció que el territorio se encuentra por debajo de la media nacional, o sea, Yucatán, en material de consumo de drogas, por lo que pidió a las autoridades locales trabajar de manera constante para mantener a la baja el índice. Bueno, esas son las medidas importantes que tenemos por ahora. Gracias. Y en ese tema de combate a las adicciones, yo creo que todos tenemos responsabilidad, pensando con los chavos que tenemos en casa, a quienes los papás tenemos que ponerles vigilancia cercana, porque nadie estamos exentos. Hablar con ellos, orientados, no tenerle miedo al tema. Y ojalá no se hagan caso. Eso es. Bien, si trabajas para vivir, ¿por qué te matas a trabajar? Traigo a colación esta frase porque la nota que tengo, que pudiera parecer simple, dice que el presidente Peña Nieto suspende sus actividades públicas por vacaciones. A partir de este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto suspende sus actividades públicas con motivo del periodo vacacional. Mediante un comunicado, la presidencia de la República informa que el Ejecutivo Federal retomará su agenda de trabajo el próximo lunes 10 de agosto. Detalla que aunque no tendrá actividades públicas, el mandatario se mantendrá al pendiente e informado de los acontecimientos del país y permanecerá al frente de su responsabilidad nacional. Porque muchas veces en la cultura mexicana se habla del incansable gobernador, de tal funcionario que no descansa, que 24 horas todos los seres humanos nos cansamos. Pues si no puede descansar, ¿qué clase de equipo ha escogido? Ah, sí, sí, todos tenemos que descansar. Es como cuando su director sabe que tiene equipo, pichea, pichea y equipo y se va a la playa. Es correcto. El Papa se va de vacaciones a Caster Gandolfo y el presidente de los Estados Unidos se va de campo da vida, pichea, es necesario. Bueno, Carlos Navarrete dejará la presidencia nacional del PRD a menos de un año de haber llegado al cargo. Las corrientes PRDistas pactaron el relevo como condición para comenzar un proceso de reencuentro con las izquierdas y para dar paso a una dirigencia que concluirá su periodo en 2017. El Consejo Nacional aprobará la convocatoria a un congreso nacional a finales de septiembre en el que se tomarán medidas urgentes para el relevo. Otra nota que también debe dar que pensar. El 50% de los egresados de bachillerato solo saben sumar y multiplicar. Y permítame dudarlo. Para eso está la calculadora, dicen ellos. La Secretaría de Educación Pública revela que la mitad de los alumnos que terminaron el bachillerato se quedó en el nivel 1 de las matemáticas. Es decir, solo saben multiplicar o sumar con números enteros. No les vayas a poner quebrados. No, decimales. Además, el 43% es incapaz de comprender información implícita en un texto. La dependencia alerta que estos alumnos con bajo nivel enfrentarán problemas de ausentismo y abandono escolar en la preparación profesional. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes son sus maestros? Ah, ahí te va. Elba Esther Gordillo podría obtener la prisión domiciliaria. O sea, en las próximas semanas se definirá si la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo, obtiene o no este beneficio. En los últimos días se han realizado las diligencias necesarias para conocer el estado de salud de la señora Gordillo Morales, con el objetivo de que el juez tome una decisión. Entonces, cuando la detuvieron quedaba muy saludable, llegando de Estados Unidos, viajando, comprando. De acuerdo con el abogado de la maestra, la próxima semana su cliente podría regresar a su hogar para continuar desde ahí los juicios que se le siguen. Está relacionado una cosa con otra. Bueno, pues, tengo también para informarle, ¿qué le digo? Que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que hay una persona detenida que se encuentra rindiendo declaración en el Ministerio Público por el multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte. Ríos Garza detalló que en los peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se halló una huella en el departamento que dio registro a una persona con antecedentes penales. Asimismo, el Procurador Capitalino informó que se confirmó la nacionalidad colombiana de una víctima, aunque reservó el nombre. También se acreditó que Rubén Espinosa trabajaba para la agencia Cuarto Oscuro y el semanario Proceso, cuya publicación en primera plana de una fotografía parece que incomodó a altos mandos jarochos y por ahí se comenta pudiera estar el origen de este crimen. Pero dejemos que las autoridades lo esclarezcan. Por hoy, lo que hay que esclarecer es cuál es el tema del comentario del día de nuestro director David Ederi. Montañés, que está en la costa. ¿En la costa grande o en la costa chica? No, Montañés en la costa. Estas presentaciones son de lujo. Oigan usted. El comentario del día de hoy está basado en lo siguiente, nuestro radar informativo, pues también piensa en cosas así medias esotéricas. Y dice, otro mundo nos acecha. Les pregunta. Advertencia. No es el programa de Jaime Maussan. Si pensamos que estamos inmersos en un mundo donde vivimos una vida que no existe en otro planeta, qué mentira más grande es esa. El ser humano se quiere dar el lujo de exclusividad, regodearse a sus anchas y gritar a todo pulmón que es el rey. Viva la pepa, señores. No. Los seres humanos que caminamos sobre dos patas, como diría aquella canción de Paquita, la del barrio. O sea, nos referimos que caminamos sobre dos pies. Tenemos la necesidad de convivir con otros reinos, a saber, el vegetal, el mineral y el animal. Desde la escuela primaria, nuestros maestros, yo sí los tuve aclaro, nos enseñaron que esos eran los segmentos sobre la faz del planeta Tierra y que debiera haber un respeto mutuo para conservar el equilibrio o todo se iría a la porra. Así las cosas, preservar ese equilibrio no es tan simple. Se necesita voluntad, orden y educación. En el mejor de los casos, las tres premisas y al unísono conservaremos la dentadura en su lugar. Bien, pero como se publicitó durante la campaña política tricolor, ¿qué tiene que ver esto con la política? En los comicios intermedios que culminara el pasado 7 de junio, el eslogan sensibilidad y orden adoptado por los candidatos en la contienda, ahora vemos cómo andan las cosas por estos lares. La carencia del prefijo ahora se torna en sufijos, im y des, o sea, insensibilidad y desorden. Cuando nos preguntamos ¿qué diablos está pasando en los municipios como Progreso, Valladolid, Hunurma, Umán, Concal, Motul, Mashcanú, Buxotz, Peto, etcétera? Así son los nombres de nuestros municipios para los que nos ven fuera. Sitios emblemáticos para el PRI, donde sólo sus chicharrones tronaban y ahora ni a palomitas de maíz suenan. Dicen los que sí saben que sólo existe un culpable cuyo castigo fue no haberse togado con una curul en el Congreso local. Otros arguyen que hubo línea para lograr el dominio pleno tanto federal como local, por lo que el rayo flamígero provino de un sitio poblado con arbolitos tipo navideño. Y por la tercera vía hubo pendejes en los abanderados y de quien los escogió. Vaya ustedes a saber. Pero, ¿qué demonios tiene que ver el inicio de este comentario? Líneas arriba con los de abajo. Sencillo, mi querido Watson, nos decimos. El vegetal lo integraron aquellos que eran repetidores en sus alcaldías, esposas e hijos. El mineral, los que carecieron de money, minan, taquín, como diríamos en maya, o se quisieron pasar de vivos, se apechugaron ese billete y pagaron cara a su tacañez. El tercer grupo les vieron la cara de bueyes y les sembraron toda clase de obstáculos que finalmente los tendió en la lona. Salvo honrosas excepciones, conste. Y mi comentario queda sobre la mesa. Jefe, está muy fuerte el sol en la playa. Sí, David, teje muy fino sobre el tema de las elecciones y las causas de las derrotas. Es evidente que es difícil mantener a los reinos diversos tranquilos dentro del PRI, pero yo me pregunto por qué hasta ahora no se ha hecho un balance de quiénes son los que tuvieron mano. Se habla de un segundo de abordo en el PRI estatal que vendió candidaturas y demás, pero hasta ahora no se dice de cara a la población o de cara a ellos mismos qué fue lo que pasó. Y mientras tanto hay esas resillas, esas inquietudes que dice David que pues pueden hacerles mal, hay que atacarlas, hay que afrontarlas, hay que conciliar, hay que sanar heridas. Mientras no sepamos qué fue lo que pasó, estamos expuestos a que vuelva a suceder cada vez con mayor gravedad. Eso es peligroso. Y acuérdense ustedes que la victoria siempre tiene más de un padre y madre en tanto la derrota es huérfana. ¿Quién fue? No, yo tampoco. A mí que me revise. Ni padrazo, ni madrazo. Pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que yo omití un municipio, Mérida. Realmente lo que está sucediendo es que se está investigando a fondo qué es lo que está, qué es lo que sucedió en la ciudad de Mérida. Porque la verdad es de preocupar a mucha gente. No solamente en el PRI, en el gobierno y en las altas esferas. Ya hay investigación traición al respecto. Se habla de traiciones más no se habla de sanciones. Porque si alguien traicionó se le debe sancionar bajo los estatutos del partido. En rigor. Y bueno, pues hay que aprender de las derrotas que a veces enseñan más que las victorias. Nosotros por de pronto hemos aprendido el enorme placer que nos causa comunicarnos con usted desde este espacio digital La Opinión de Yucatán. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.